... Llegamos al último bloque, estamos sobre el final de esta ceremonia y hay uniones importantes como la que están protagonizando DAC, directores argentinos cinematográficos y Gótica que decidieron unir sus caminos y transitar juntos el camino de la recuperación y la restauración de películas argentinas una modernización y puesta en valor de las obras audiovisuales que tienen que ver con que se quedan fuera de lo que es el mercado por los avances de la tecnología audiovisual entonces para rendir tributo a los derechos de autor de películas y para seguir exhibiéndolas han trabajado muchísimo por la recuperación y restauración por eso la Asociación de Cronistas Cinematográficos quiere celebrar esta unión, quiere distinguirnos este año reciben esta distinción Víctor Dínen, Juan Bautista Estañaro y Gabriel Arbós, de la mano de Mirta Busnelli, Anita Pauls y el cronista Paraná Sendros Bienvenidos todos, los recibimos con este gran aplauso Celebramos la unión de DAC y Gótica Buenas noches Hola Mirta ¿Y otro premio? Otro premio Muy bien Otro premio Si me queda sin nada Buenas noches, muchas gracias a Cronistas En realidad veníamos por otra cosa pero voy a hablar de la recuperación de películas que ya recuperamos junto con la Fundación Gótica no la Fundación DAC, sino DAC la Fundación DAC hace el programa El cine argentino va a la escuela que lo digo de paso ya visitamos cerca de 500 escuelas y 50.000 niños, chicos han visto cine argentino y dejamos películas algunas recuperadas una memoria con 41 películas en cada escuela, en todo el país pero el plan Recuperar retomo estamos terminando 100 películas nacionales algunas son clásicas y otras son películas de muchos directores que están acá en esta sala que hoy, hablando del derecho de autor muchos de ustedes han cobrado el derecho de autor que paga cuatrimestralmente y puntualmente la DAC a todos los directores audiovisuales argentinos y del resto del mundo pero bueno, muchas gracias a Cronistas por este premio y si alguno de mis colegas quiere decir algo Bueno, no, simplemente en algún sentido veníamos por el cine argentino va a la escuela y supongo que parte de los que debieran recibir el premio este están en este momento en Angostura seguramente mirando por la televisión pública en este momento así que para Diego para Marcela para Marianela y todo el equipo le mandamos un hermoso saludo Compartimos estas imágenes aplausos ¡Gracias! 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 Celebramos a los directores y a las directoras apoyando el trabajo de Dac directores argentinos cinematográficos estamos en el final y a propósito el rubro ahora es mejor dirección vamos a ver quienes están nominados ¡Gracias! 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 Agustina Comedi El silencio es un cuarto que cae como botín de guerra le entregaron la carta del comisario ¡Marcos! ¿Qué te pasa? Mariano Ginás La Flor No se olvide que yo antes de ser un famoso de la televisión fui un policía Benjamín Neistat Rojo Luis Ortega Luis Ortega El Ángel Para entregar este premio Cóndor vamos a convocar al premiado director Diego Lerman y al cronista Guillermo Curó Hola, buenas noches Hola Diego El premio para mejor dirección es compartido exaequo para Benjamín Neistat por Rojo y Luis Ortega por El Ángel Premio compartido premio exaequo para Benjamín Neistat ¡Ahora sí! ¡Benjamín Neistat por Rojo! ¡Bienvenido! y Luis Ortega por El Ángel ¡Bienvenido! 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 si el jurado primero quería agradecer a los cronistas por hacer este hermoso ritual es un honor estar acá y ver a Graciela Borges y sentir que podemos juntarnos quería si me permiten compartir el premio con María Alche que estaba nominada que hizo una película increíble bastante más sustancial que la mía y por último bueno quería decir que seguramente esto lo comparten conmigo el cine que hemos podido hacer ha sido gracias al Inca yo la primera vez que filmé fue en el año 2006 un cortometraje con el premio historias breves después puede hacer una ópera prima con un concurso ópera prima y esta película rojo con un crédito el Inca ya no está dando créditos está básicamente vaciado de su función desde hace cuatro años a raíz de una empezó todo con una operación televisiva ya una cosa lamentable y espero como seguramente ustedes también que pronto haya cambios fuertes que la gente que venga esté a la altura de las circunstancias y que también arme una cinemateca que es una cosa que está legislada hace 20 años y nunca se termina de hacer donde podamos ver retrospectivas de José Martínez Suárez y en el futuro estas películas los que sigan viniendo muchas gracias Benjamín Neistat rojo mejor director compartido por Luis Ortega por el ángel Mercedes adelante hola qué tal buenas noches bueno estoy acá en nombre de Luis que me pidió que si ganaba el premio lo retirara en su nombre así que para Luis yo se lo llevo muchas gracias a los cronistas gracias Mercedes Morán una de las protagonistas de la historia de Luis Ortega está nominada Mercedes en la que viene en esta misma ocho magníficas actrices disputan este año el premio al mejor protagónico femenino por roles tan disímiles como complejos cuatro de ellas en una misma película ahí están las piel de lava vamos a ver quién está nominado Victoria Almeida Joel una semana es así en la escuela eh sí bueno no porque no está Valeria Bartuchelli la reina del miedo Elisa Carricajo la flor Valeria Correa la flor Pilar Gamboa la flor entonces Laura Paredes la flor Mercedes Morán familia sumergida Sandra Sandrini la cama para entregar este premio a la mejor actriz vamos a recibir al actor y director Gustavo Garzón ganador de Cóndor de Plata por un tiempo y al cronista Emiliano Basile hola Gus buenas noches buenas noches premio mejor actriz para mi amiga Mercedes Morán Mercedes Morán para esa mujer volando que hizo la sutil dirección de María Alche en familia sumergida Mercedes Morán mejor actriz para los cronistas de cine de nuestro país por familia sumergida de María Alche hermosa muy bien feliz un aplaudiente bueno muchas gracias estoy muy feliz por muchos motivos este es una película esta de la que yo estoy muy orgullosa porque porque tuve el privilegio de ver el nacimiento de una directora extraordinaria como María Alche de la que estoy segura vamos a poder apreciar muchas películas maravillosas de aquí en adelante pero antes de eso y de este premio también muy feliz porque tuve el honor de compartir una terna con una maestra de mi vida una actriz que adoro que la primera vez que trabajé con ella no podía creer sentía que estaba tocando el cielo con las manos porque sentía que estaba trabajando con un icono total como Graciela Borges y todas las actrices con las que he compartido esta nominación son todas actrices a las que quiero y a las que admiro Vale y todas las chicas la verdad que muchísimas gracias me siento muy feliz por esto lo quiero compartir con toda la gente que hizo con todo el equipo de familia sumergida un equipo fantástico todos los equipos colaboraron para que yo pudiera hacer el trabajo que hice así que bueno fue un placer hacerlo esto esto lo quiero compartir con María y en forma personal con mis amigos con mis hijas con mis tres hijas con mi amigo de la esquina Nacho y y dedicarse al cine me sumo a todas las palabras que dijeron mis compañeros estamos más esperanzados va a ser ministerio y ojalá que el cine siga vivo gracias Mercedes Moral perdón quería además dedicárselo me lo pasas gracias especialmente a todas las mujeres que estamos luchando por nuestros derechos para que sea ley gracias que sea ley hasta siempre que sea ley Mercedes Morán mejor actriz siempre contundente protagonista de familia sumergida de María Alche me quedan tres premios nomás para entregar en esta noche uno de ellos es a la mejor ópera prima dos de ellos dos de estos trabajos dirigidas por notables actrices que se pusieron por primera vez tras la cámara no son cinco sino que son seis los debuts de nominaciones así que vamos a descubrir el silencio es un cuerpo que cae Agustina Comedi usted tiene un fondo con maceta con planta el moto arrebatador Agustín Toscano que mierda me andas muertando las cosas viva Pichi viva el pavo familia sumergida María Alche adios amigos me convertiré en polvo y no molestaré nunca más no muevas el que te duele porque lo estás moviendo te duele la cama Mónica Lairana Marilín Martín Rodríguez Redondo ¿Habrá que quedarme al hospital? No, no, igual él va a estar bien no le pasa nada ¿Qué sabe? Mi mejor amigo Martín Deus ¿Vos sabés que si te tomás dos oídas por ejemplo que podés morir? ¿Lo tenés claro? No, no, igual no le pasa nada ¿Qué sabe? Mi mejor amigo Recibimos para entregar este premio a la ganadora de Cóndor Valeria Pivato por La novia del desierto y también al cronista Javier Luzzi Buenas noches Bienvenida La mejor ópera prima de ficción documental Ex aqueo familia sumergida de María Alcés La cama La cama de Mónica Lairana las mujeres poderosas de nuestro cine activas profundas vienen a decir y se quedan María Alcés Mónica Lairana dos actrices que tomaron las riendas dos actrices que se animaron a dirigir y aquí tienen el resultado este premio compartido familia sumergida María Alcés La cama de Mónica Lairana Mejor ópera prima en esta producción estrenada en el 2018 premios Cóndor de Plata que da cronistas y este aplauso para ellas Muchas gracias a la asociación de cronistas muchas gracias a Benjamín por sus palabras que precedieron y a Mercedes también por acompañarme y dejarme ser tan generosa para dirigir esta película a Bárbara Francisco que es la productora que confió y a todo el equipo que integró la película que la verdad que sin ellos no hubiera sido posible agradecerle a las universidades públicas que me formaron y que sea ley la maternidad será deseada o no será María Alche mejor ópera prima también Mónica Lairana y a mis padres bueno muchas gracias muchas gracias a cronistas la verdad que me parecía muy difícil ganarlo porque todas las películas con las que estábamos son increíbles todas quiero agradecerle primero que nada en representación de todos los demás a ellos porque la verdad que las películas no se hacen solos solas a mí me sostuvieron me ayudaron me aguantaron así que les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes soy feliz bueno muchas gracias coronada por Alejo Mango por Sandra Sandrini los protagonistas de la cama Mónica Lairana y María Alche ahí llevan este aplauso por su mejor primera película mejor ópera prima en este día continuamos ya casi sobre el final el retrato de una filósofa punk un paseo por la historia de uno de los mejores músicos argentinos el símbolo de la emancipación femenina en nuestro continente la guerra de Malvinas vistas desde ambos frentes y los secretos familiares que se revelan a partir de una serie de cintas encontradas conforman las historias de los cinco documentales nominados ellos son estuve con interrogatorio y te interrogaban en la pieza donde torturaban el silencio es un cuerpo que cae Agustina Comedi elástico de hierro de hierro para una persona que así mujer nómade Martín Farina si algo tiene claro que es la contradicción era una mujer muy fuerte no viajaré escondida Pablo Hernán Subizarreta una persona con un corazón y un amor Piazola Los años del tiburón Daniel Rosenfeld Teatro de guerra Lola Arias Vamos a pedirle que se acerque la protagonista de Dry Martina la señora Antonella Costa junto con el cronista Rolando Gallego ¡Bienvenidos! ¿Quién se lleva el premio Cóndor al Mejor Documental? Entonces, esto va a ver va a ser así Mejor Película Documental es un premio exaequo por suerte porque ganan dos queridísimas películas El silencio es un cuerpo que cae de Agustina Comedi y Piazola Los años del tiburón de Daniel Rosenfeld Compartido una vez más El silencio es un cuerpo que cae de Agustina Comedi y Piazola Los años del tiburón el trabajo documental de Daniel Rosenfeld dos trabajos premiados en esta noche vienen los realizadores de estas dos historias el aplauso para ellos Agustina Comedi Daniel Rosenfeld bíblica y hola buenas no voy a hacer corta por esta tarde quiero agradecer a cronistas Quiero agradecer al equipo, a Valeria Raciopi, a Guido De Niro y a Ezequiel Salinas, que hicieron la película conmigo. Y nada, quiero decir que la expectativa de vida de una mujer trans en Argentina es de 35 años y eso se parece bastante a un genocidio y que con gobiernos que recortan en educación, que cierran ministerios, que promueven el gatillo fácil, lo festejan y lo alientan. Eso no va a cambiar, si los votamos somos cómplices. Así que nada, quiero dedicarle este premio a mi viejo. Bueno, Juan Pablo Russo de la sesión de cronistas fue muy claro sobre lo difícil que es hacer cine, es una verdadera aventura, una aventura administrativa a veces. Así que para todos los que hacemos cine, ojalá nos unamos todos los técnicos, los actores y especialmente este premio también es para toda la gente que puede hacer cine de otra manera, como los de El Pampero y tantos otros directores independientes. Por supuesto, el premio es compartido con quienes produjeron la película, con Maxi Guá, Mariano Nante, Paula Massa, Direct TV, y a la Audiance de Francia, Argentina Cine. Y sobre todo, gracias al genio de Astor, a la familia de Astor, que abrió los archivos, y en especial a Daniel Piazzola, Diana Piazzola y, bueno, por supuesto, a Martina. Bueno, gracias. Daniel Rosenthal, Agustina Comedi, brillantes directores, premiados con su película documental. Estamos llegando al final de esta noche, solo nos resta saber quién se lleva el premio Cóndor a la mejor película de ficción. El Ángel, Luis Ortega. Lo voy a denunciar. Joel, Carlos Sorín. Son cuatro meses, quedemos tranquilos. Ya van a ver quién son. La Flor, Mariano Ginás. Ya está bien con dos horas. Dejá las sábanas, armá tu bolso ya. La Reina del Miedo, Valeria Bertuccelli y Fabiana Tiscornia. Tres horas antes, podemos llegar a tardar más de una hora en la autopista. Quiero que caminemos, como dijimos que... Rojo, Benjamín Neistat. Para estar bien. Ganador del premio Cóndor de Plata por el otro hermano, el señor Leonardo Sbaraglia. Lo recibimos aquí junto con Juan Pablo Russo, de Cronistas. Hola. Buenas noches de nuevo. Yo ya estuve acá. Ah, perfecto. No sabía. Estuve hace un rato diciendo unas palabras muy lindas. Mucho gusto. Claro, diciendo unas palabras muy lindas. Bueno, felicidades. Yo llegué hace un ratito, no escuché. Es un gusto estar acá, rodeado de tantos amigos, compañeros. Bueno, voy a anunciar el premio a la mejor película. El sobre no está cerrado, entonces voy a hacer el acting game. Ahí está. Y la mejor película es... Uy, ¿está dando vuelta? Ahí está. Ahí va. Mejor película de ficción. El ángel de Luis Ortega. El ángel de la película es la película ganadora para la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. El ángel se queda con el premio Cóndor a la mejor película de ficción. Sube todo el equipo y los aplaudimos una vez más. Lo veíamos. El ángel. Muchas gracias nuevamente a Cronistas. Película que adoramos y que estamos muy, muy felices de haberla hecho. Gracias Luis Ortega. Gracias Sebastián, Hugo Zingman, Matías Mosteirín, Los Almodóvar, Esther García. Toda esta gente que está acá. Muchísimas gracias. Y hable otro, agradezca otro. Bueno, yo quiero agradecerle a Luis, la verdad que estamos todos felices, fuimos muy felices haciendo la película, a la producción, a las tres grandes producciones, a Underground, a KIS y al Deseo. Pero bueno, Luis es un artista increíble y nos llenó de inspiración, así que todos los rubros, los actuación y todos los demás estuvieron teñidos por ese artista inspirador que es Luis. Así que muchas gracias. Un gran aplauso para todo el equipo del ángel. El ángel es la mejor película de ficción y estamos llegando al final de esta ceremonia. Para cerrar, invitamos a todos los que recibieron el premio Cóndor y a los cronistas que se sumen para una foto grupal. A ustedes que nos siguieron hasta esta hora en la Televisión Pública Argentina, gracias por acompañarnos, por más cultura, por más cine, por más trabajo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!